¡Destruir y matar! Mil laves se acercan, destruir y matar, decía Zabarbí de allá por principios de los 80, ¿no? Jorge, ¿estás ahí? Sí, acá, sí, acá. Y bueno, hoy nos encontramos con que mañana se hace la presentación de Guerra, Justicia y Heavy Metal. Y tenemos a uno de sus protagonistas, sus partícipes, que él es José Luis Paya Sosa, para que nos cuente, nos invite y nos dé su punto de vista, su reflexión sobre todo lo que va a estar pasando mañana. ¿Qué tal, Paya? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio desde ya. Sí, bueno, muy contento por esta salida de este libro tan necesario, casi 500 páginas de un estudio sociológico, histórico, el Heavy Metal. Y bueno, a raíz de los acontecimientos pertinentes, la realidad hizo que hiciéramos la presentación en forma virtual, mañana a partir de las 18 horas. Vía Zoom. Vía Zoom, bien. Esto se puede acceder de una forma, hay que anotarse, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el muro, en mi muro de Facebook, que es Paya Sosa, está el aviso y la manera y el link donde cualquiera que quiera estar se puede entrar y anotar. Bien. Paya, contanos así, desde tu punto de vista, ¿qué significa Guerra, Justicia y Heavy Metal? Y es un poco, yo lo titulo como una resistencia cultural. Realmente es lo que es. Es un compañero de historias con fundamentos, donde hay entrevistas, se citan entrevistas, discos, letras, con los números de las revistas citadas, como son La Pelo, La Metal, Madhouse, hechos importantes de recitales, cómo se utilizó el Heavy Metal como tortura, se habla de la colonización cultural también. Es un... no cuenta, no quiere ser una historia del Heavy Metal, básicamente decir, nació, se desarrolló y tal cosa, o las bandas por abecedario, como hay por ahí. No, no, es una historia social, básicamente, y qué es lo que representa, representó y representará para la gente que ama el Heavy Metal y para los que lo odian también. Claro, contextualiza la historia de los sucesos que pasó la Argentina, lo intercala con el Heavy Metal, un estilo de música, un género que venía siendo, primero, prejuicioso, desvalorado, temido, ¿no? Por la sociedad en esa época conservadora, más que nada. Vos que fuiste protagonista contemporáneo de todo eso, porque estás relacionado con el rock desde toda la vida, ¿no? Exactamente. Y te tocó eso. ¿Qué recordás que en esos momentos vos notabas que estaba sucediendo algo socialmente histórico? O sea, ¿lo notabas vos? Sí, sí. Viste, cuando hablan, nuestros próceres del rock argentino. A mí me gusta decir rock argentino, odio decir rock nacional, o leer o que escriban, porque eso me remite a la dictadura. Sí. Este, Willy Quiroga o Luis decían que no sabían lo que estaban haciendo, simplemente les salía natural. Las canciones, el idioma, el tocar. Después, se generó en un gran movimiento cultural. Y este, con el heavy, ya era diferente, porque ya, ya estábamos. Ya era el rock. El rock era la banda de sonido de nuestras vidas. Este, estaba Sui Génez, que, bueno, se le dice vulgarmente hippies, pero, tenían letras, este, que contaban la realidad, pero nada más que no, había mucha gente que gustaba de las letras, pero que no gustaba de la música que acompañaba esa letra. Claro. Este, porque una cosa es decir, eh, tengo hambre, con una acústica, y otra es decir, tengo hambre, con una acústica, ¿no? Y ese, ahí es donde van haciendo en los setenta, digamos que los padres de rock pesado, como Billy Bond, y la pesada, Pescado Rabioso, Reloj, y sobre todo Papo, con Papo Flux. El, siempre mal criticado, músico cuadrado, de dos tonos, a la gente que lo seguíamos nos decían pardos. Y, bueno, ahí, yo intuyo que es el papá del rock pesado y el papá de heavy metal, y la madre banda, por excelencia, de heavy metal es de ocho, lo que estábamos escuchando recién. Este, cuando escuchamos ese ruido, esa distorsión, el vestirse de negro, ya era el enfrentar, ¿viste? El estar en la vereda de enfrente. Yo no soy igual que vos, este, encontraron como que el, que el pueblo, el obrero, encuentra la, no solo las letras, que ya la había encontrado en Piero, por ejemplo, cuando cantaba para el pueblo, que era el pueblo, no solo encontró letras, sino encontró la música. Entonces, ahí vino la combinación exacta, como para sentirse identificado con eso, ¿no? Seguro. Jorge, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. ¿Qué tal, Vaya Sosa? Buenas noches, ¿cómo estás? Jorge Flores es mi nombre. Quería hacer mención que es algo muy interesante porque el autor del libro, Ariel Pansini, así es su nombre, ya tiene un libro presente que es heavy metal argentino, que es excelente. Él es abogado especialista en derecho penal, en derechos humanos. Y me pareció muy importante también linkear el tema este, que se comprobó, es verdad, que en Estados Unidos lo utilizaban como método de tortura, ¿no? En Guantánamo e Irak, el tema del heavy metal, ¿no? Exacto. Por eso, contanos un poquito, viste, pasó así por arriba, pero es interesante esta parte. Sí, este, también, así, bajándolo al más que llano, cuando hay un accidente o algo, nuestra música heavy metal. Sí, porque, digamos, es algo aberrante lo que voy a decir, pero desde cuando los malditos milicos torturaban, ponían música, y entonces tenían que poner una música a todo volumen para que pueda tapar el grito de la gente. Bueno, pasa por eso. También viene una cuestión ya de la época de los nazis, que siempre está la leyenda, que cambiaron los tonos, que antes era una cantidad de megahertz, la cambiaron porque la música, según a un sonido, a una onda, ingresa en el cerebro y es como que te cambia la visión de las cosas. Por eso también surgió esto de la música electrónica, el tecno, las fiestas, el agua mineral, las pastillas. Bueno, hay mucho para hablar de eso, de que no se habla, ¿no? Pero, y va más allá de la música que te incita a hacer cosas, ¿eh? Y también la guerra de Malvinas, digamos, es un tema recurrente del metal argentino, ¿no? Contanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, a mí me toca de cerca, como es combatiente, el tema de las canciones. En fin, es un tema recurrente porque como que hasta también en eso, los que la sufrimos fueron, los que fuimos carne de cañón, fuimos la gente, los obreros, los hijos de los obreros. Entonces, es como que, ¿cuál era la música, el estilo musical que tendría que estar identificado con esa canción? Bueno, bueno, la música de los obreros, el heavy metal, Rata Blanca, Tren Loco, Jericó, tienen excelentes temas que tratan. Más allá de las canciones que fueron oficialistas, entre comillas, ¿no? Beto, Lerner, que bueno, que fueron parte de... ...perroquera, que bueno, ellos solo van a saber si fueron cómplices o utilizados por la dictadura cívico-eclesiástica militar, ¿no? Claro. También es importante por eso, o sea, el libro, ¿no?, que brinda una importancia, a ver, las herramientas legales y jurídicas que significaron los derechos humanos, ¿no? Bueno, explica cómo el movimiento metalero argentino transmitió ideas y valores, ¿no? Siempre buscando defender, por ejemplo, no sé, el genocidio de los pueblos originarios, el imperialismo, la desigualdad. Por eso, contanos un poquito cómo van a abarcar toda esta temática, ¿no?, tan rica y tan importante. Y es, este, dato, un panorama, ¿no?, de las letras y te ponen los temas, los tópicos contados y las letras, citando bandas y letras, y hasta algunas declaraciones de algunos músicos en algunos reportajes. Eso más directamente te lo puede decir el amigo Ariel Pansini, que fue quien lo escribió. Yo participé con uno de los prólogos, tuve el honor de escribirlo, y, bueno, también, entre paréntesis, tengo una exposición de rock argentino, me llamas por rock argentino, y por eso, bueno, me autodefino como militante del rock de hace más de 35 años. Me pareciente, perdón, ¿eh?, quizás no tenga mucho, o tenga que ver. No sabía esto que había sido excombatiente, ¿sí?, de Malvinas. Estuviste, Malvinas, contanos, por favor, brevemente un poco sobre este tema. Eh, mirá, no suelo hablar mucho del tema, porque ha sido tan bastardeado, la palabra excombatiente fue tan bastardeada como la palabra pueblo, como la palabra compañero, según mi visión. Bueno, lo único que te puedo decir es que, teniendo 19 años, eh, a los 18 yo entré al servicio militar el 20 de marzo del 81, saliendo de baja el 23 de diciembre del 81, el mismo año, por mi muy buena conducta, y, este, y después volví a entrar el 10 de abril del 82, y, este, y, bueno, sin escalas, fuimos para el sur del sur, como yo digo, y, este, y ahí vimos, bueno, lo que realmente ya, en un punto, que, que lo que nos habían enseñado no, no, no era suficiente para, para poco y nada, y, recuerdo yo, que en la primera baja, cuando me dieron, no, me habían dicho que, que intentemos alerta, porque era muy factible un, en factible Chile, ¿no? Este, nunca Malvinas. Digamos que Malvinas apareció de repente. Y, este, y ahí, este, nada, es, las miserias que ya conocemos, ahí te das cuenta de quién es militar y quién no, este, quién es compañero y quién no, y, y realmente, no, nosotros, yo creo que el, el común de nosotros, la mayoría de nosotros, no tenía miedo, en absoluto, éramos, teníamos esa inconsciencia de chicos, y de que estábamos haciendo algo importante, este, me acuerdo que cuando, te hacen la arenga, ¿no?, cuando vas a, a viajar, el jefe de batallón nos decía que, ustedes están acá para defender a la patria, pero quizá la patria no les dio un trabajo, ni siquiera sepan muy bien que es la patria, más allá que juramos por la bandera y todo eso. Entonces, bueno, nos pegó bajo, diciendo que la patria era nuestra casa, que tenga hijos, su hijo, sus hermanos, su perro, su cama, y el invasor viene a quitarles todo eso. Y esa fue la arenga, hasta como ahí, buscaban el lado flaco nuestro, ¿no?, para convencernos. Pero después, no, tuvimos una instrucción, este, mínima, y ahí, encima, tenés una instrucción mínima, que le hicimos los ejercicios de combate en Campo de Mayo, y yo, fuiste a parar al culo del mundo, o sea, no tiene nada que ver. O sea, no, lo que aprendiste es como que, bueno, vas a practicarse en una cancha de siete o de cinco y vas a jugar a una de once, ¿se entiende? Y bueno, y ahí hubo aberraciones, que por suerte con el tiempo la gente habla, porque nos han estaqueado, nos han golpeado, este, y no fue todo, todo, hubo obviamente que en una guerra no es color de rosas, y después cuando la gente se quejaba porque no comíamos, o yo decía, siempre decía, pregúntenle a sus abuelos en la guerra española, en la guerra civil española, o en la guerra mundial, cuando vinieron escapando para buscar un horizonte nuevo acá, que comían, no comían, si tenían frío o no. Es una guerra, punto. Ahí empieza y termina. Y después lo peor fue el regreso, porque el regreso te ignoran, te guardan, tanto que uno termina por negando eso. Yo muchos años no hablé nada, tuve mil inconvenientes en forma personal, con la dictadura, y entonces como, ¿qué quería hacer? Bueno, quería ser guerrillero, y como no me daba el cuero para ser guerrillero, me hice rockero, me hice periodista primero, y me abracé a lo que me mantuvo vivo siempre, que es la música, el arte, digamos. Tengo una pregunta última para mí, porque Gustavo sé que tiene dos más. Si tenés que resumir todo lo que me contaste en un tema, en un solo tema de heavy metal o de género, decime cuál es el tema que te identificaría todo lo que me has contado. Claro, pasa que es muy personal, porque justo, mirá, las terapias nunca me sirvieron, siempre me sirvieron la amistad, el amor y el rock. Y dentro de eso, de terapia, justo en plena pandemia, el año pasado, me hago amigo de una directora de teatro y narradora de cuentos, y me dice, vos sos muy buen narrador, ¿por qué no escribís un cuento? Digo, sí, yo escribo, estoy escribiendo un libro, de hecho, con anécdotas de rock, y entonces escribí, me salió de un tiro un cuento que se llama Abril, y es que es un cuento donde hay personajes como el Capitán Beto, del tema de Espineta, el anillo del Capitán Beto, y yo sería, o sea, es un cuento que narra, estoy de un excombatiente, de un combatiente ahí, en ese momento, que sería yo, pero tengo otro nombre, Santiago. Y justo, vos me hablás de una canción, y bueno, en el cuento está la canción El Oso, de Morris, de la década del 60, de su primer disco, 30 minutos de vida. Sí, sí. ¿Por qué El Oso? Porque, cuando, estando bajo bandera, el sargento que me tenía a cargo, no sé por qué le gustaba esa canción. Entonces, cuando se entera que soy el rockero de la cuadra, digamos, de los soldados, me la hace cantar, y la cantábamos todas las noches, antes de dormir. Parece loco, ¿no? Lo que digo, pero sí, él se ponía como si fuera apuntando, señalando un coro, y nosotros cantábamos el Oso. Yo vivía en un bosque muy contento, y él hacía como que marcaba con el dedo, ¿no? Como si tuviera... Y era un momento de libertad, ¿viste? Porque... Pero qué loco, porque la letra también narra eso. Un tipo que vive en libertad, que está guardado, que lo lleva al circo, que en este caso, el circo serían los milicos, y la carpa sería Malvinas, ¿no? Y después, bueno, el cuento termina, que yo me tiro del Unimoc. El Unimoc era el móvil donde nosotros nos llevaban. Cuando cruza el cuartel, el Unimoc va a paso de hombre y nos vamos tirando. O sea, no esperamos a que caiga, a que llegara al lugar. O sea, era tan... la energía que queríamos bajar. Que apenas cruzó el cuartel, nos fuimos bajando todos y nos abrazamos al piso. Y nuestros compañeros que estaban esperando, ¿no? Y ahí, yo me cuento, cuento que de repente yo me tiro al piso y me levanto una persona y es el oso. Este oso que era el de la canción, ¿no? Por eso, quizás no tenga nada que ver, ni siquiera habla de la guerra, pero en sí habla y para mí es el oso. Simbólicamente. Bueno, gracias. Gracias por el recuerdo. Gracias. ¿Gustavo? ¿Hola? Hola. Hola, hola. ¿Gustavo? ¿Se cortó? ¿Hola? A ver, a ver. Ahí estoy. Ahí estoy. Ah, perdón, perdón. Desde ya, Paya, te queremos agradecer. Se nos acabó el tiempo, nos pasamos seis minutos de la programación, pero tenemos mil cosas más para poder preguntarte y escuchar tus reflexiones. Así que te invito para una próxima para hablar de rock, que no hay nada más lindo. Después de escuchar rock y después de tocar rock es hablar de rock. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Cuando gusten, no hay ningún problema. Vamos a recordar. Guerra, justicia y heavy metal mañana a partir de qué hora? De las 18 horas, pero antes pasen por Facebook, por mi muro, Paya Sosa. Sí. Y ahí pueden encontrar como el link donde podés anotarse antes. Claro, claro. Dejar todos los datos, así después te dan el acceso, ¿no? Porque, bueno, es algo muy interesante, primero para los que nos gusta la música, la historia, y tenemos esa visión de que todo lo importante que fue este movimiento cultural, ¿no? Que es el rock en sí. Y después para los más jóvenes también entender que atrás de la música hay mucha más profundidad de la que parece, ¿no? Que no nos dejemos convencer de que todo es light, al contrario. Así que... Sí, sí, obviamente. Desde la primera época de los 60, cuando combatían los gatos manal y Almendra contra el Club del Clan. Seguro. Es una lucha continua. Así que, bueno, es crear conciencia, es un movimiento, así que tenemos que estar unidos, ¿no? Y gracias a vos y a toda la gente que está trabajando por esto. Y nada, estamos en contacto. Sabés que la Radio Municipal de Florencio Varela tiene las puertas abiertas para todo lo que quieras y acompañarte. Muchas gracias. Y, bueno, obviamente, desde ya, muchas gracias por la difusión, por todo lo que hacen y estamos al pie del cañón para cuando gusten. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, así llegamos al final del programa del día de hoy. Nos pasamos unos minutitos.